Pues a ella le gusta bloquearme. De un teléfono que yo pago, chingale, César. Pues por eso es que vengo tarde, por eso vengo todo para la verga. En noticias de impacto, en noticias de último momento, Larry Hernández y Kenia Octiveros están separados. Así lo ha confirmado el día de hoy, 20 de septiembre del 2024, Larry Hernández. Chequen lo que está ocurriendo. Desde hace unos días se veía que había, pues de alguna manera, algunos problemitas. Chequenlo y luego damos contexto. Este rumor ya lleva bastantes días circulando. Sin embargo, hasta el día de hoy se hace oficial. Chequen este video y luego damos contexto. Llega la policía a casa de Larry Hernández después de que él y Kenia Octiveros tuvieron una fuerte pelea en la cual Kenia le quiso levantar cargos a Larry pues él no la dejaba irse de la casa. Pero resulta que los policías son amigos de Larry. Después de semejante show, la policía le dice amigablemente que deje irse a Kenia, a lo cual Larry excede esto sucedió hace cinco días. Y hoy 20 de septiembre, Larry Hernández confirma está separado de Kenia Octiveros y ella no lo deja ver a sus hijas y hasta lo bloqueó. Pero escuchen ustedes mismos, ¿será que Kenia ya tiene otro amor? La verga porque pues... Al último los plebes son los que menos deben de... de padecer los... los enojos de los padres. Larry se mira muy afectado, ¿eh? Pero... ¿Qué está pasando, mi gente? Pues a ella le gusta bloquearme. Tengo un teléfono que yo apago, chingue el César. Pues por eso es que vengo tarde, por eso vengo todo para verga. Escuchen. Se me avisó tarde. ¿Qué está pasando? Los hijos son los hijos, así que tú te separas a la persona. Mis hijos, Larry y Sebastián, siempre he sido responsable con ellos. Siempre he tenido la oportunidad de convivir con ellos, nunca me lo han pedido su mamá. Hablo de la mamá de los hijos míos, de Larry y Sebastián. Pero creo que sí está mal, que si te enojas por algo, bloquees a tu pareja, por enojo. No me hace mal eso, mamá de mí. Vamos a ver qué pasa con Larry. Por ahí se las dejo, se las tiro. Miren nada más. Aquí está la evidencia que él tiene cinco días sin dormir por culpa de Kenny. Con palabras entrecortadas y al borde de las lágrimas, el cantante de Los Ángeles, Larry Hernández, confirmaba que actualmente se encuentra separado de Kenny Autiveros. Así mismísimo lo ha confirmado el cantante Larry Hernández. Diversos medios de comunicación, así como también las redes sociales se están moviendo rápidamente para saber más información de qué exactamente es lo que ha ocurrido entre esta pareja. Recordemos que en el pasado, antes ya, también habían tenido algunas discusiones y estuvieron inclusive a punto, a punto de separarse. sin embargo, ambos habrían llegado a un acuerdo. Pero en este caso, la verdad que pudimos ver a Larry que se encuentra muy dolido y que casi está al borde de las lágrimas. No sé realmente cuál tan grave sea el problema, pero se le mira muy afectado al cantante de Los Ángeles, Larry Hernández. Esperemos que todo esto pues se arregle y que sobre todo por el bien, así como lo ha dicho Larry Hernández, por el bien de los hijos, que todo se solucione. Lo demás, bueno, pues ellos tendrán que sentarse a platicar y no sabemos exactamente cuál sea el problema o el detalle. Mi gente, estaremos al pendiente con esta noticia. Mañana le subiremos el segundo video, la segunda parte de este video y si les gusta nuestro contenido, denle dedito para arriba, dejen sus comentarios, comparten nuestros videos y nos vemos en el próximo chismecito, mañana tempranito, nuevo video. ¡Gracias!